Otro día más que despierto y ellos siempre están ahí, a mi lado Siento que me aman tanto, pues me mantienen en sus brazos Gracias papitos, pero siento que soy una carga para ellos Siento que por mi culpa, ellos muchas veces discuten Perdón papitos, yo nunca pedí ser así Y aunque lucho a diario, solo lo hago por ustedes, pero Siento dolor en mi cuerpo, siento dolor en mi cabeza Mi cabello, ya lo he perdido por completo En realidad, ya no quisiera otra quimio más, ya no lo soporto Pero son ustedes los que están ahí, dándome fuerza Y por eso, doy lo mejor de mí, porque yo los amo Y nunca quisiera alejarme de ustedes Pero hay momentos en que quisiera dejarlo todo, renunciar al esfuerzo Porque es una batalla muy dura para mí Y solo Diosito sabe por qué tuvo que ser así Me cuesta tanto, pero soy muy joven, solo tengo doce Pero ya, me siento sin fuerza, porque tengo leucemia Otro día más y siguen ahí Pero esta vez los veo más tristes que nunca No se preocupen papitos, yo seguiré luchando, aunque me cuesta más Cada día que pasa siento que tengo menos fuerza, pero sus caricias, sus abrazos, eso no lo cambio Y por nada, porque cada vez que lo hacen siento que mi corazón tiene un giro de 360 Felicidad pura, gracias porque siempre han estado conmigo, son los mejores padres del mundo Otro día más, pero hoy sí los veo mal Y es que, el doctor ha dicho, que pronto dejaré de estar con ellos Me abrazan más que nunca, pero no paran de llorar Tranquilos papitos, yo puse todo mi esfuerzo Y creo que, es mejor que vaya a descansar Me harán mucha falta Y creo que yo también a ustedes Pero esto será lo mejor Porque es muy constante este dolor Ya no quiero seguir sufriendo Gracias, por todo el esfuerzo que han hecho por mí Los agradezco tanto Extrañaré, esas sonrisas que me alegraban el día Esos abrazos que me ponían a volar Y que me hacían pensar, un día volver a sanar Gracias papitos, los amo Este es un mensaje de algo muy real que pasa en el mundo entero Una enfermedad que ha arrebatado a muchos niños y personas adultas de sus familiares Pero hay algo que es muy irónico Hay padres que luchan contra este mal para tener un día más a su lado, a sus hijos Y hay quienes dicen llamarse padres, pero los dejan abandonados Y nunca más vuelven a saber de ellos Ser padre es mucho más que eso Gracias por ver el video